Vamos a ver ahora algunas de las patologías más comunes que son las deformaciones de la estática de la columna vertebral y unos hallazgos muy frecuentes que encontramos en la transición de sacro con la última vertebral lumbar que conocemos como cambios transicionales. Decíamos que la columna dorsal tiene una gifosis fisiológica que se refiere a esta concavidad que observamos en las radiografías laterales. Algunas enfermedades incrementan esta gifosis como pueden ser la enfermedad de Showerman que afecta principalmente a hombres adolescentes y se caracteriza por tener un aumento de la gifosis con vértebras que presentan acuñamiento en su muro anterior y acuñamiento se refiere a que esta pared anterior de los cuerpos vertebrales pierde altura obteniendo este aspecto en cuña. Esto del acuñamiento debe estar presente al menos en cinco cuerpos vertebrales. También observamos fracturas de los platillos terminales como vemos aquí que se llaman nódulos de Schmorl. Vamos a ver el platillo terminal y una fractura que le da ese aspecto, pero no se preocupen vamos a ver un poco más de nódulos de Schmorl en la sección de enfermedades degenerativas. Con la osteoporosis es muy frecuente observar esta postura en mujeres en donde la pérdida de la densidad dosia provoca estas fracturas en donde vean como francamente se acuñan provocando un aumento de la gifosis. A este tipo de fracturas se les llama fracturas por aplastamiento o compresión y ocurre durante periodos largos de tiempo. Poco a poco se va comprimiendo el cuerpo vertebral. Estas fracturas también pueden surgir a partir de otros procesos patológicos como metástasis, enfermedades metabólicas, tumores, cualquier proceso patológico que provoque una mineralización ósea inadecuada. Cuando desaparece la gifosis noten cómo el espacio torácico para el corazón se limita, por eso tenemos una gifosis para darle un poco más de espacio al corazón. Así que cuando está horizontalizada la gifosis se pierde espacio. A este síndrome lo conocemos como síndrome de espalda plana o rectificada. Al hablar de una columna en rectificación lo único que quiere decir es que está enderezada. Para determinar la gifosis con medidas concretas y no sólo de forma visual tenemos que determinar el ángulo de Co y lo vamos a medir así. En la radiografía lateral en el platillo superior de T4 y en el platillo inferior de T12 vamos a trazar líneas paralelas al platillo terminal. A estas líneas les vamos a trazar una línea perpendicular hasta que se crucen, como estamos viendo aquí. Esto genera un ángulo que podemos medir. La gifosis normal depende de la edad del paciente. En los jóvenes debe ser de 20 a 29 grados aproximadamente. A partir de los 40 años desgraciadamente esta gifosis comienza a incrementar. Mucho tiene que ver la pérdida de mineralización que puede acuñar a las vértebras y por eso vamos perdiendo altura en la tercera edad. De 55 a 60 años no debe sobrepasar a los 43 grados y de 76 a 80 años no debe pasar más allá de 52 grados. Más o menos hagan un promedio para estas edades intermedias que habría aquí. De cualquier forma, para de forma rápida decir que la gifosis está incrementada en adultos, o sea que hay una hipergifosis, consideren un ángulo de co de gifosis mayor de 40 grados como patológico, como es en este caso de 56 grados, ya estamos considerando que es una hipergifosis o una gifosis torácica incrementada. Cuando el segmento toracolumbar, en vez de tener un eje relativamente vertical, tiene una curvatura hacia lateral, a esto le denominamos escoliosis. La podemos identificar porque en las radiografías AP la tendencia de la columna es adoptar una forma de S. Además de la afectación en eje vertical, vean cómo los cuerpos vertebrales rotan, esto corresponde a este segmento. Vean aquí los pedículos y procesos espinosos normales, como los observamos en una distancia equidistante, pero en este caso los estamos viendo en otra posición. Incluso le da aspecto de radiografía semioblicua, casi podemos ver aquí a los perros escoceses. Cuando observamos esta rotación vertebral en el contexto de una escoliosis, a esto le denominamos rotoescoliosis. Durante la exploración, cuando un paciente con escoliosis flexiona la columna, vamos a poder observar este defecto de inclinación sobre la cintura escapular. Generalmente esperamos que los pacientes sin deformidades de columna no exista esta inclinación. La mayor parte de los casos de escoliosis ocurren en el adolescente y son idiopáticos, pero llama la atención que los afectados tienen antecedentes familiares, por lo que idiopáticos aparentemente no son completamente. Se han identificado mutaciones en el gen POC5 cuando vemos escoliosis de forma idiopática en gente joven. Las causas secundarias de escoliosis obedecen a la deformación adquirida de la columna, como por enfermedades neuromusculares, secuelas de trauma, enfermedades inflamatorias como infecciones, anormalidades esqueléticas conocidas como displasias esqueléticas y también pueden ser secundaria a tumores, en fin, todo un etc. La escoliosis, particularmente la congenita, puede estar asociada a otras anormalidades vertebrales. Generalmente está asociada a estas cuatro principales anormalidades. Recuerden en el desarrollo vertebral cómo teníamos cinco núcleos de osificación vertebral y vean cómo esto explica de forma básica estas malformaciones. Podemos tener hemivertebras como estas en donde sólo estamos observando aquí un pedículo. También puede haber una formación parcial con formación incompleta del centro en caso de que se formen estas vértebras que se conocen como vértebras en mariposa. Puede haber una fusión en bloque como estas o fusión parcial unilateral que le da un aspecto de acordeón a las vértebras como estaríamos viendo aquí. Noten además cómo aquí vemos anormalidades en las costillas, vean cómo estas están fusionadas. Con este tipo de malformaciones se propicia la deformidad escoliótica porque le hace perder a la columna la armonía vertical. Para la valoración de escoliosis el protocolo mínimo que se requieren son radiografías anteroposteriores y laterales de columna tanto dorsal como lumbar. En adultos puede ser que se obtengan imágenes separadas aunque algunos sitios tienen la capacidad de unir virtualmente o fusionar ambas radiografías tanto el segmento dorsal como el lumbar. Los niños generalmente sí caben en una sola radiografía. Generalmente también podemos solicitar proyecciones dinámicas laterales, o sea pedirle al paciente con escoliosis que se flexiona lateral derecho y lateral izquierdo. Para definir el grado de escoliosis tenemos que obtener el ángulo de COF de escoliosis en radiografías anteroposteriores determinando, por decirlo de una forma rápida, cuáles son las vértebras más inclinadas superior o apical e inferior y basal. Tomamos en cuenta el platillo superior de la vértebra apical y el platillo inferior de la vértebra basal y hacemos lo mismo que con el ángulo de COF para gifosis. Trazamos una línea recta con su respectiva línea perpendicular aquí en la vértebra apical y también en la basal y el ángulo que resulte nos dirá el grado de escoliosis. Generalmente el radiólogo hace las mediciones y les entrega las imágenes pero si no ustedes pueden calcularlo de esta forma. Consideramos que es escoliosis cuando se superan los 10 grados, por ejemplo aquí que ya son 11 grados esto ya es una escoliosis. De 10 a 20 grados es una escoliosis leve, de 20 a 40 es moderada y mayor a 40 es severa. Generalmente las severas son las que están asociadas con malformaciones vertebrales y son las que requieren procedimientos quirúrgicos con barras. El procedimiento quirúrgico más frecuente son las barras de fijación. Cuando no se superan los 10 grados a eso sólo le llamamos lateralización y no es poco común, o sea tendrían una pequeña curvatura nada más. Puede que escuchen el término levo o dextroescoliosis, a grandes rasgos se refiere hacia dónde apunta el vértice de la escoliosis. Vean cómo el vértice en este caso está hacia la izquierda porque aquí está el corazón, esto es una levoescoliosis. Si el vértice apunta hacia el lado derecho, esto es una dextroescoliosis. Los cambios vertebrales transicionales son las alteraciones que ocurren en los sitios morfológicos de unión entre segmentos, por ejemplo en la unión occipital con el atlas, en la unión cervical con la torácica, en la unión torácica con la lumbar o en el sitio más común en donde ocurren que son en las regiones lumbosacras. Le llamamos vértebra transicional a la vértebra que tiene características de vértebra de un segmento adyacente, o sea son vértebras que por ejemplo son lumbares y se quieren sentir sacras o vértebras sacras que se quieren sentir lumbares. Los cambios transicionales más comunes son cuando la vértebra L5 quiere hacerse pasar por sacro. En esta sacralización de L5 observen cómo la vértebra lumbar L5, que sabemos que no debe estar fusionada con el sacro, lo está. Esta sacralización puede ir desde sólo presentar procesos transversos anchos hasta contactar el sacro como aquí o francamente fusionarse como estamos viendo aquí esta vértebra L5 fusionada completamente con el sacro. Estos cambios transicionales son súper frecuentes y realmente la importancia radica en que ponen al paciente en mayor riesgo de cambios degenerativos de una forma más prematura. Vean esta radiografía y noten estos doceavos arcos costales como son hipoplásicos. Sabemos que esta es la vértebra T12 porque ahí se articulan las últimas costillas. Entonces vamos a contar L1, L2, L3, L4, L5 y vean cómo esta vértebra L5 está articulada con el sacro. Entonces decimos que esta vértebra L5 está sacralizada y vean cómo parece un segmento lumbar bastante corto. Cuando S1 se lumbariza quiere decir que se despide S1 de este segmento sacro y como resultado deja un sacro corto como es en este caso en donde la primera vértebra con forma sacra es S2. Esta lumbarización de S1 es menos frecuente que la sacralización de L5. Cuando estamos iniciando a ver imágenes generalmente queremos contar de abajo hacia arriba a las vértebras para definir por ejemplo que esta es L5, L4 y así. Entonces pensaríamos que esta es L5 ya que esto parece sacro y ciertamente pues aquí parece que esto es el promontorio, pero la verdad es que podemos estar equivocados al hacer esta cuenta de abajo hacia arriba. En este mismo paciente hacia planos parasagitales en esta TAC vemos aquí al doceavo arco intercostal y lo vamos a seguir hasta la unión costo-vertebral. Ya que este es el doceavo arco costal vamos a ver cómo se articula con T12, por lo tanto esta vértebra es T12, entonces si contamos vamos a ver qué pasa. Vean cómo S1 era la vértebra que creíamos lumbar, creíamos que esta era L5, por eso decimos que S1 está lumbarizada. Vean esta radiografía, aquí determinamos que esta vértebra es T12 porque aquí están las costillas articulándose con la vértebra y contamos L1, L2, L3, L4, L5 y vean aquí cómo S1 tiene sus procesos transversos separados del sacro. Esto le da al segmento lumbar un aspecto más largo. Vean aquí esta vértebra S2 como tiene una pequeña muesca aquí posterior. Esa vértebra con una muesca corresponde a una fusión incompleta del arco neural posterior. En estos defectos de fusión posteriores los procesos espinosos o las láminas no se fusionan en la línea media como estamos viendo aquí, pero no existen anomalías medulares o durales como en el caso del meningocele en donde las meninges protruyen por fuera del canal espinal a través del defecto o el mielomeningocele en donde las meninges y médula protruyen a través del defecto. A este hallazgo en donde sólo observábamos una muesca antes le llamábamos espina bífida oculta, pero los expertos en columna nos han pedido ya por años que dejemos ese término y sólo lo denominemos como fusión incompleta del arco neural posterior o defecto de fusión del arco posterior, ya que realmente no existen hallazgos meningios o medulares asociados y muchas veces se malentiende eso de espina bífida. Entonces pues algunos médicos les generan la duda de si podría haber este tipo de defectos con meninges o médula por fuera del defecto. Básicamente 3 de cada 10 personas tienen un defecto de fusión principalmente en las vértebras L5 y S1 en comparación con los defectos que también podemos encontrar a nivel C1, C7 o T1. Estos hallazgos son completamente incidentales porque básicamente son asintomáticos y los observamos en pacientes que por cualquier razón se les toma radiografías, inclusive en radiografías abdominales. Vean cómo estamos viendo aquí una muesca en S1, aquí el defecto está en L5 y aquí podemos verlo pero por tomografía cómo está el defecto aquí. Prácticamente estos hallazgos no tienen ningún hallazgo clínico asociado y si llegamos a observar algún hallazgo clínico generalmente son marcas cutáneas que vemos como hoyuelos en la región lumbosacra de los recién nacidos. Pueden encontrar estas fotos y los recuadros en las diapositivas que pueden descargar, aquí los cubro por los lineamientos que tenemos que seguir aquí en youtube. Cuando en el recién nacido este hoyuelo se encuentra entre la hendidura glútea, aquí digamos que estamos separando ambos pliegues y vemos el hoyuelo aquí, eso no requiere ninguna evaluación extra, ya que quiere decir que sólo tenemos una fusión incompleta sin ningún elemento neuronal anormal. Por el contrario, si el hoyuelo lo encontramos por arriba del pliegue glúteo, esta situación se puede asociar a defectos anatómicos de la neurulación como estos defectos o defectos en el descenso de la médula en el canal como médula anclada puede significar que hay lipomas en el canal raquidio, entre muchas otras. En estos pacientes con defectos del cierre posterior y hoyuelos por arriba del pliegue, es recomendable realizar un ultrasonido de médula y columna siempre y cuando el paciente sea menor de tres meses de edad o una resonancia magnética de la columna para evaluar si existe alguna alteración medular asociada de este tipo, por ejemplo.